La fiesta que se vivió el día de ayer en el Estadio Nacional, 30.000 hinchas despidiendo la selección. Desde las 6 de la mañana, hola, desde las 6 de la mañana también, del equipo de Teledeportes que estuvo ahí, desde las 5 incluso, para poder estar y tomar las mejores imágenes y regalarnos todo lo que estamos viendo. Esta fiesta que ha sido muy emotiva, porque al final los jugadores, los seleccionados compartieron mucho con los hinchas, entregando guantes, entregando camisetas. Los hinchas llorando, ¿no? De alegría, de felicidad, de poder compartir con el equipo que lo va a representar. Yo me di el gusto de ir con mis hijos, con mis dos hijos, al estadio, sí, bueno, llegué como a las 10 de la mañana, había muchísimo tráfico, encontré ahí en Occidente un sitio donde había mucha gente, la verdad que me emocioné, mis hijos, como todos los niños del Perú, les hacían adiós, mi hijo menor vasco, a orejitas, no le gusta el fútbol, pero quiso ir al estadio conmigo, y le hacía adiós a orejitas flores, que ya lo identifica, Thiago tiene 11 años y también se despedía de los jugadores. Realmente me emocioné muchísimo, además, pude participar y vivir algo que yo no sé si se volverá a vivir, porque esperemos que Perú vaya ahora sí permanentemente a los mundiales, y ya no va a ser lo mismo, ¿no? O sea, seremos felices, pero después de 36 años, esto es único, señor. Bueno, o sea, lo que se dio la luz ayer, ahí se buscó, eran 30 mil, me parece, Julio, ¿no? Hablan de 25 mil, ¿no? Hablan de 25 mil personas, pero al final no hay una estadística exacta, pues, de cuántas personas han estado, ¿no? Lo maravilloso es el ánimo, además, la confraternidad, lo cohesionado que uno vea en la selección, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Verlo a Farfán es importante porque había aparecido poco en las últimas jornadas, me imagino que es el que más ha sentido la ausencia de Paolo Guerrero, ¿no? Porque es su mejor amigo, su pata, su compadre, pero ayer se lo vio más contento, riéndose, le hicieron un tremendo apanado frente a la tribuna norte, para felicidad de los hinchas. Mira la cantidad de gente desde las 6 de la mañana, en las populares, y en el oriente y occidente, era con entrada y todo. Y grandes y chicos, ¿sabes? Porque había gente de la tercera edad también que estaba ahí en la tribuna. No, aquí. La selección no tiene edad, ¿no? El sentimiento nacional es universal, ¿no? Muy bien, en minutos nos vamos a enlazar con la conferencia de prensa de Ricardo Gareca, que va... Este es desde el punto de vista de los jugadores, cómo vivieron ellos este apoyo masivo, Ricardo Mar, de los más de 25.000 hinchas que estuvieron ayer en el Nacional. Y también son los que no pudieron entrar, ¿ah? Porque habían algunas entradas, fue una iniciativa de los oficiadores en esta ocasión. Entonces había gente que no pudo entrar, que no contaba con esos boletos, igual estuvo en todo el trayecto del bus, ¿no? Para saludar a otros jugadores. Pedrito Aquino, ¿no? Pedrito Aquino, que también baila. Estuvo muy bien ayer, y estuvo muy bien ayer en los entrenamientos en cuanto a la definición. Sí, no, un cuadrazo, Pedrito Aquino, que ya tiene nuevos clubes en México. ¡El EU! Que baila muy bien también y que se ha ganado un lugar en el Charter del día miércoles 6 de la tarde, en el cual se irá a nuestra selección con destino a Austria. Ah, directamente a Austria, como es un Charter, imagino que va en directo a Austria. Tenemos a un niño que hacía mezcal en Siza, Omar. Sí, pero entonces, ¿no? Dice ahí que están, creo que son dos horas. Me parece que son dos horas, digo a... Ahora, lo que a mí me parece un poco extraño es que todavía Ricardo Gareca no suelte prenda el equipo en martes, o sea, ¿por qué? Ya ha señalado que no va a ir viendo cosas. No te lo voy a decir, claro. Es muy probable que acá sea la novia. Que todo empezó previo al partido contra Uruguay, ¿recuerdas a Omar Ricardo? Claro. Que se tomó una foto con una novia que encontraron en el comedor. Luego, después de llegar de Nueva Zelanda, también pasó lo mismo. Y hasta a veces fue una chica... Que no baja, no baja Ricardo Gareca. Que ha sido cabalero de su época de futbolista en la América de Cali. Y estuvo en la tribuna, después también la novia, creo que esta novia es media Armani. Por eso no bajó de repente, ¿no? Sí, además tú te das cuenta que Ricardo se ríe a la gente, pero tiene cierta incomodidad. Pero yo, ligada al caso de Paolo Guerrero. Obviamente, así él no quiera pensar en esta historia. Es lo que diga también la novia. Y ahora ha perdido la boda, ¿no? Por quedarse en el estadio. El novio sigue esperando. Solo el novio sigue esperando en el altar. Llegando cintura. Pero yo estoy seguro que Ricardo Gareca, todo lo que ha pasado con el caso de Paolo Guerrero, y que le seguimos preguntando y que seguimos especulando. Algunos irresponsables mandan tremendos... A mí me daría vergüenza ser uno de esos personajes que graban esos audios y que hacen que corran por los WhatsApp, los que te hacen escuchar esos audios y que la gente termina comprando ese cuento con nombres y apellidos. Imagínate, es irresponsable. Que dicen que dentro de la vida hay un amigo dentro de la vida. A ese mal hincha de la selección que se pone a grabar entonando voz de serio un supuesto audio con información del caso de Paolo Guerrero, ¿no? Se meten los hinchas, se metieron muchos, ¿sabes? Muy bien Araujo. Sí, se metieron muchos hinchas. La policía los persigue, a los hinchas que saltaron el alambrado y se metieron al estadio para tomarse fotos. Muchos niños, algunos ya con bigote, adolescentes, también... Niño viejo, niño viejo. Pero igual los chicos bien, ¿no? Los chicos bien, los seleccionados ahí correspondiendo. Bien manejados, además, por la policía. Sí, sí, sí. Mucha calma. Hubo mucha calma. No como el que se metió ahí en la ciudad de la Champions. Que está recibiendo... Arte Piñata. Parecía Piñata. Y más imágenes. Ahí está el psicólogo Márquez. Mira cómo mira desde allá. Fundamental. Marcelo Márquez. Claro, ahí está, ahí atrás. Y cerrando el comportamiento. No, una mañana festiva, un lindo sábado. Realmente fue espectacular lo que vivimos ayer en el Estadio Nacional. Una jornada diferente, una buena iniciativa. Mi clon. Mi clon también. Las pelotas firmadas a los hinchas. Mira, a ver. ¿Te lanzaste? No, vi cuando ya los habían lanzado. Y había mucho tráfico. Estaba con mis hijos y de seguir en auto, me cogería aquí en el canal, me fui caminando. La moto no entra en los tres. La moto en los tres es muy irresponsable. Entonces llegué ya cuando habían lanzado las pelotas, pero cuando estaban dando la vuelta, cuando dan la vuelta olímpica y se despedían. Y para mí ya eso fue felicidad máxima de... Estar como hincha además, ¿no? Porque uno no puede estar muchas veces como hincha contra la relación peruana. Bueno, te puedo vivir de otro ángulo, ¿no? No, no, ya no trabajando, digamos, en la cobertura cotidiana que siempre se hace. El profesor Santini también. Este sí, este chico se llama Sebastián. Y lo conmueve a Carvalho porque así nomás al arquero no le hacen carteles. Claro. Entonces, Carvalho ya lo había visto. El chico es arquero también. Y vea, lo demás lo hablaba. ¡Me regaló los guantes! ¡Me regaló los guantes! Muy bien, muy bien, Carvalho. Excelente, Carvalho. De los más correctos, ¿ah? De los más correctos. ¿Qué le cuesta estos pequeños gestos a un jugador? ¿No? Y lo que significa para el hincha que está en la tribuna recibir este regalo. Muy bien, ahí están las imágenes. Araujo lo felicita. Al arquero de la selección peruana que probablemente tenga... ...un minuto frente a Escocia. Yosimar Yotun también regala una de las camisetas, la que tenía abajo. La demanda corta de la selección a un hincha con un cartel. Tú sabes que no va a estar Omar... ...no va a poder estar en el alumbramiento de su segundo hijo, su primer hijo hombre. Sí, yo lo entrevisté. Por estar en el... ¡Ah, tú lo entrevistaste! ¡Claro, tú entrevistas! Cuenta. El nacimiento de Valentín Yotun. ¡Valentín! Sí, muy bien. Con Pablo no vale Valentín. Un abrazo para todos los integrantes de la selección que sé que están... ...que están viviendo el programa. Hemos compartido tantos momentos tristes que ahora... ...compartir momentos tan, pero tan agradables junto a ellos realmente... Ahí. ...y. ¡Viene... ...y. ...y.